24 años de existencia celebró este 11 de junio la emisora Colosal FM que transmite en los 88.3 de la frecuencia modulada. Más de dos décadas de trayectoria con la mejor música, programas y siempre de la mano con la innovación, transmitiendo desde Ciudad Neyli en la parte sur del país. Con el paso del tiempo Colosal FM vino creciendo y agregando elementos a este grupo de comunicación. Desde Televisora del Sur Canal 14 enviamos un saludo de felicitación a la familia Leiva y todos los que componen esta importante empresa de comunicación de la región brunca de Costa Rica. Felicidades Colosal FM y que sean muchos años más.